Adolfo Camacho Esquivel, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD y su homólogo del PAN, Miguel Ángel Torres Holguín, en rueda de prensa presentaron a Luis Bernardo Nava como candidato común a la presidencia municipal de Querétaro por parte de la coalición Por México al Frente. Camacho Esquivel dijo que después de un diálogo constructivo se logró el acuerdo de una plataforma electoral común que encabezará un candidato que ha sabido trabajar en equipo, conciliador y negociador, con un trabajo y capacidad probada en el servicio público. Nosotros encontramos en Luis Nava a la persona que puede enargolar nuestras banderas y nuestros ideales. Descubrimos en Luis Nava a una persona sensible y cercana, pero al mismo tiempo reconocemos su capacidad y experiencia probada. Un hombre de palabra, con visión, que sabe escuchar a los ciudadanos y trabajar en equipo, pero sobre todo resolver y afrontar los retos de esta ciudad. Luis Bernardo Nava, que en el de la coalición Por México al Frente, manifestó. Yo quisiera agradecer públicamente al PRD, a su dirigencia estatal y a su dirigencia nacional, también a la dirigencia estatal y nacional de mi partido Acción Nacional, porque en la suma vamos a poder construir un gran proyecto. Les agradecemos muchísimo al Partido de la Revolución Democrática. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.